Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Libra, aquí te traigo próxima 48 horas. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Recordándote Libra que es general, tómalo que te resuene lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro librano que lo recoja. También quiero recordarte Libra que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video dejaré mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a dar toda la información que necesite sobre mi lectura privada. Pero esta, cariño, es general. Junto con la información te voy a dar la forma diferente que tengo para que realices el pago. Libra, ¿finalizas un contrato? Esta 48 horas. ¡Oh, sí! ¡Wow! Una traición. Para alguna Libra, esto es en el ambiente laboral. Una traición, mi amor, por culpa de una traición, corazón, te vas a quedar sin trabajo, Libra. Por culpa de una traición, es como que, corazón, algo que llevabas ahí esperando por mucho tiempo en lo laboral. Es como que alguien te lo va a quitar. Cariño, es algo que tú llevabas esperando. Esto puede ser un cambio de puesto, un cambio de aumento. Para un Libra que, por ejemplo, trabajaba ahí con un contrato, es como que tu contrato llegó a tu final, a su final, y tú esperabas que el contrato te lo renovaran. Te vas a enterar, Libra, que no te renovaron el contrato porque alguien se metió, porque alguien mal metió contra ti para que no te dieran ese contrato. Te vas a enterar, Libra. Te vas a enterar. Y quien fue, te va a doler. Te va a doler, mi amor, porque fue una persona ahí que quizás consideraba que era tu mejor amigo, tu mejor amiga, cariño, y te vas a enterar, mi vida, que la culpable, el culpable de esta persona, mi vida, la persona que van a poner en el lugar donde tú trabajaba, esa persona es, cariño, quien hizo lo que hizo para que el corazón, tu lugar, tu trabajo, tu puesto, se lo dieran a él, a ella. Una persona cerca de ti, una persona que se mantuvo cerca de ti en la empresa, cariño, que se hacía pasar por tu mejor amigo, tu mejor compañero, tu mejor amiga. Te vas a enterar. Yo no te veo enterándote después, pero te vas a enterar más adelante. Lo único que te puedo decir, Libra, que la carta que tengo aquí, cariño, en futuro inmediato es la justicia. Te veo desesperada en esta cuarenta y ocho horas. Te veo desesperado en esta cuarenta y ocho horas porque tú no te lo esperaba. Era como que todo apuntaba que te iban a renovar el contrato, que te iban otra vez a dejar ahí quizás mejor, quizás con un nuevo aumento. Era lo que prometía todo eso, cariño. Era la seguridad que tú tenía y te veo corazón sintiéndote bastante mal por ello. Pero mi vida, prepárate porque más adelante viene para ti una oportunidad maravillosa. Tendrás una oportunidad, mi amor, un mejor trabajo donde quizás tendrás un puesto mayor porque viene con la justicia y el sacerdote. El sacerdote o es dueño de empresa o es cariño gerente de alguna empresa. Puede ser que el dinero que te tenga en esa empresa de donde te quedas sin trabajo. A mi Libra se le ocurra y diga, conchale, pero mi sueño siempre ha sido tener mi propia empresa, no sé, de lo que sea que te guste ahí. Por esto es como que se te va a presentar la oportunidad de hacer un sueño realidad. La estrella me habla de sueño, la emperatriz me habla de abundancia. Y Libra diga, pero ven acá, yo siempre he querido tener, vamos a suponer, una estética y de repente, mi amor, utilices ese dinero que te den a ti al finalizar este contrato para poner esa estética. Y resulta, mi amor, que dentro de poco, en unos cuantos meses, tú le estés agradeciendo a esa persona por haber mal metido. Porque si me hubieran dado ese puesto, yo hoy no fuera el dueño, la dueña de mi propia empresa. Así que para los Libra que estén pasando por esto, no te preocupes, Libra, porque lo peor ya está pasando y muy pronto quedará atrás para que llegue lo mejor. Tendrás o un mejor trabajo o la oportunidad de tener tu propia empresa, Libra. Así que, cariño, perdona, suelta a esa persona que le aproveche, corazón, a esa persona que mal metió, que le aproveche, porque tú, mi vida, para ti viene lo mejor. A veces la torre llega, Libra, a veces la torre llega, para que entre la estrella. Vamos a ver los consejos. Cielo, si has llegado hasta aquí porque te gustó el video, si eres nuevo al canal y quieres seguirlo recibiendo, suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique los videos. Dale like, compártelo y si ya estás en el canal, muchísimas gracias, corazón, por tu apoyo. Mira, lo que viene para ti es tu abundancia. El universo te necesita positiva, positivo, Libra. Recuerda que para que la estrella entre, debe de llegar la torre. Recuerda eso. Momento perfecto, mi amor, se avecina una abundancia ahí maravillosa para ti. Lo que pasa, mi vida, que no es el momento para tú estar ahí. Había que hacer espacio. Y el universo, mi amor, lo que quería era hacer espacio para que tú puedas o tener tu propia empresa o un puesto mejor. Escucha tu intuición. Escucha tu intuición porque ahí estará el secreto. Yo siento que hay un Libra que va a tener la oportunidad de hacer un sueño realidad. Te vas a recuperar, cariño. Te vas a recuperar más rápido de lo que tú te imaginas. No permitas que el sentimiento de derrota te deje abajo. Mantén tus pensamientos positivos porque lo que viene para ti, mi queridísimo Libra, no es lo mejor. Créeme que le vas a terminar agradeciendo a esa persona lo que te hizo. Te quiero un chorro, Libra. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete. Bye, bye, cielo.